Es tu oportunidad de definir quién eres, Ben. ¿Dónde está Perseus? Protegidos en un Solovechki. 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 Sims, ponme con Washington. Los demás preparados, nos vamos... ¿Recuerdas mi cara, verdad? Solovechki, atentos a la orden de detonación. Exacto, esta. Creo que te mereces este momento, camarada. Ojalá pudiéramos volver a Solovechki para verlo, pero eso ya es aguapasada. Lo que viene lo empezaremos juntos. Buen trabajo. Y pensar que todavía hoy siguen creyendo que soy Perseus. Ni que Perseus fuera un individuo que trabaja en solitario. ¡Qué americano! Necesitaremos otro hogar. El Comité Central quedará más sorprendido que la CIA. Aunque haya sido la mejor decisión para el futuro de nuestra patria... ¡Niet! Para la humanidad... ...estarán tan ciegos como estábamos nosotros. Vamos, aún queda mucho por hacer. Dios mío. ¿Cuántas bombas de luz verde han detonado? Todas, señor presidente. ¿Alguien sabe que las bombas eran nuestras? Hace una hora se publicaron de forma anónima datos relacionados con la Operación Luz Verde. Posiblemente haya sido Perseus. Tenemos llamadas de todo el mundo. Ese hijo de puta. El vicepresidente Bush y usted se trasladarán a un lugar seguro. Quiero que cualquier asunto relacionado con esto desaparezca para siempre. Todo. ¿Es posible? Por supuesto. Estamos en ello. Veremos a Ter-Europa. Veremos el Imperio de Estados Unidos derrumbarse por su propio peso. Un mundo con dos superpotencias pasará a tener solo una. La Unión Soviética. Y si los líderes de este nuevo mundo malgastan la oportunidad que les hemos proporcionado, también serán sustituidos. Casim Jabadi, lo mataron tus ex-amigos. No pasa nada. Casim siempre fue un eslabón débil y la cadena no debe romperse. Me agrada que no matases a Antón Volkov cuando tuviste la ocasión. Todavía hay posibilidades de recuperarlo. Encuéntralo. Dices que Eleazar Azulay pereció en Cuba. No lo echaremos de menos. Su intromisión a nuestros activos de Oriente Medio ya no seguirá siendo una distracción. En cuanto al resto, fue un placer eliminarlos a tu lado. Aunque hemos vencido, la CIA ha dañado significativamente nuestra posición en Estados Unidos. Robert Aldrich ha muerto y nuestra red allí se ha venido abajo. Tardaremos años en volver a la situación en la que estábamos previamente. Ahora que Europa se ha desbandado, nuestros agentes en cada gobierno pueden ayudar a modelar el futuro del continente. Un futuro alineado con los intereses de la Unión Soviética. Esto no ha hecho más que empezar. Un futuro alineado con los intereses de la Unión Soviética. Lo consiguieron, señor. Evitaron las detonaciones. Gracias a Dios. Y a la CIA. ¿Cogieron a Perseus? No, señor. Se ignora su paradero. ¿Y la respuesta rusa? Aún nada. Vemos señales de confusión. Es posible que todo fuera una operación rebelde. Quizá Perseus no estaba siguiendo órdenes de Moscú. No puedo creerlo. Después de todo, tenemos algo en común. Lo detuvimos. Las torres son historia. ¿Cuál es vuestra situación ahí? Adelante. Woods, ¿los has encontrado ya? ¡Por aquí! ¡Necesito ayuda! Dame la mano, Bell. Está hecho. Esto es un mensaje para Perseus. Y para los que lo siguen. No nos quedaremos esperando que las cosas se resuelvan solas. Nos encargaremos de ello. Así se ganan las guerras, Bell. ¿Tienes noticias sobre Kassin Yavadi? Sí. Después de que Arash Kadibar y él murieran, su red terrorista se vino abajo a causa de las disputas internas. Al no haber un liderazgo claro, parece que los soviéticos han decidido cortar relaciones y limpiar el desastre. Hace unas 72 horas, el principal campamento de los militantes resultó calcinado. No quedan más que cenizas. Por lo visto, los pocos supervivientes se han dispersado y están escondidos. ¿Y sobre Anton Volkov? Desde su captura, Volkov se ha convertido en una importante fuente de información. Tras interrogarlo, el MI6 no tardó en instalar una serie de puestos de escucha en Berlín. Ya han interceptado mensajes del KGB dirigidos a activos instalados por toda la ciudad. Estamos perforando el telón de acero. ¿Cómo fue la limpieza en La Habana? Pudimos recuperar el cadáver de la gente azulay del complejo de Cuba. El presidente Reagan se puso en contacto personalmente con su familia y su féretro va de camino a Tel Aviv. Ya sabes que Helen Park volvió a Londres. Seguirá recuperándose de sus heridas allí. Una vez repuesta, el MI6 planea asignarle un destacamento dedicado a buscar a Perseus. ¿Y el resto del equipo? Se largaron de Solovetsky antes de que los soviéticos pudieran enviar fuerzas para investigar. Tardaremos un poco en recuperarnos, pero volveremos al trabajo. Puede que hayamos detenido a Perseus, pero sus traidores siguen entre nosotros gracias a uno de los nuestros. Ya no. Eliminamos a ese hijo de puta de Aldrich, así como a sus principales activos en Estados Unidos. Perseus tardará un tiempo en recuperarse de esta. ¿Y qué pasa con Europa? Puede que la hayamos salvado de saltar por los aires, pero sigue plagada de agentes de Perseus. De haber tenido más tiempo, podríamos haber sido más exhaustivos. ¿Y Bel? Aire del Ártico. Despeja la mente. Bel, hiciste dos sacrificios admirables para detener a Perseus. Uno sin tu conocimiento. El otro decisión totalmente tuya. Solo quiero que sepas que esto que ha sucedido entre nosotros fue por el bien de todos. Eres una heroína, lo sabes, ¿no? Y los héroes hacen sacrificios. Cuando te pida uno más, espero que comprendas que... no fue personal. no fue personal. Gracias por ver el video.